Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a presentar Fritzing, que es un programa para crear estructura de circuito, ¿vale? De distintas maneras. Nosotros vamos a centrarnos en la protoboard, porque es la que usamos mayormente en clase. Pero también tenemos vistas esquemáticas del circuito, PCB, para luego montarlo, incluso podemos poner código. Pero nosotros vamos a la protoboard. Como vemos nos sale una protoboard, y aquí podemos empezar con esta cosa. No es un simulador, pero si no, sirve para documentar cómo están conectados los circuitos. Si no tienes un dibujo y la foto no te sale bien, porque tienes que ponerla en un sitio, los conectores no los ves. Aquí tienes que saber dónde van los conectores. Si no, no puedes hacer nada. Entonces, tenemos aquí resistencia, bueno, tenemos un montón de elementos. Arduino, Sparfan, que es una marca que hace, pero, un dispositivo de Intel, de muchas marcas, ¿vale? Pues nosotros nos vamos a centrar, para empezar, en hacer un circuito muy, muy simple. Estoy buscando la pila, ahí está, potencia. Voy a poner aquí la pila, ¿vale? Si vemos aquí, vemos las características de la pila, ¿ok? De 3 voltios, podemos cambiar aquí el voltaje y poner una pila de 9 voltios, si queremos. ¿Ok? Y cambia la forma y todo. Nosotros debemos usar este tipo de pila, ¿no? Depende. Bueno, hemos puesto la pila, y ahora la vamos a conectar. Para hacer las conexiones, Lo único que tenemos que hacer es coger y arrastrar esto, ¿vale? Pone menos. Si es el menos, aquí no está señalado, yo voy a poner menos aquí debajo, ¿vale? Y te ilumina en verde todas las conexiones que van aquí. ¿Ok? Y ahora si cojo el rojo, que es el positivo, lo puedo poner aquí. El caso es que yo creo que esta es una mejor manera para que tú veas cómo van las conexiones. Bueno, si así no te puedes equivocar, con este dibujo. A ver, en la foto a lo mejor se ve regular cable, en la otra no sé qué. Aquí no. Luego vamos a hacer un circuito, ya te digo, súper simple. Vamos a poner un diodo. Aquí. ¿Vale? Ponemos ahí un diodo, ponemos una resistencia. Fíjate en cómo sale. Para que yo sepa cuál es. La resistencia, puedo cambiar el valor aquí. Tengo todos los tamaños de resistencia que quiera. ¿Ok? Y ya está, ahora habría que cerrar el circuito. Me han dicho que el positivo es este, ¿no? A ver. Es rojo. Pues de aquí vamos a sacar un cable aquí. Para que se conecte con el LED. Y luego de aquí en negativo. Pues de aquí en negativo lo hacemos aquí y aquí. ¿Vale? Y ya está el circuito hecho. Puedes mover algo. Si no ves bien los cables o te gustaría verlo de otra manera, lo puedes ver así. Y la ventaja que tiene es que esto no se puede... Quiero decir que se ve. Y además si lo haces tú, luego cuando lo vas a montar sabes dónde van los cables. Y me ayuda a explicarte cómo van los cables. Aunque luego lo hagamos físicamente, que ya lo hemos hecho. ¿Vale? Lo puedes guardar, por supuesto. A ver. Vamos a ponerle... Y lo puedes... A ver, lo puedes exportar. Uy. Te voy a enseñar cómo va el circuito ya que estamos. Mira que lo he cerrado. Lo he cerrado. La madre que me parió. Te digo que es un programa que al principio tarda un poquito en cargar, ¿vale? Porque tiene que cargar todas las zonas que tiene y... Vamos a ver la vista esquemática, ¿vale? Esta sería una forma esquemática de ver el circuito. Aquí está la corriente, ¿vale? La pila que va al diodo, sale por aquí, va a la resistencia y vuelve, ¿vale? Y en PCB, si quisieras montarlo, tenéis que poner la resistencia, el LED aquí. ¿Vale? La resistencia aquí, aquí la pila. Código esto no tiene. Pero la parte con la que nos vamos a quedar es esta. Y antes de la cerrar... Yo quiero exportarlo. Lo puedes exportar con mi imagen. Como JPG, por ejemplo. ¿Vale? Entonces. Te vienes aquí a documentos, tienes tú. Tu archivo FZZ, que es el archivo de Freezing. Y una imagen, que tú la puedes poner donde quieras, para que la gente sepa cómo es tu circuito. ¿Ok? ¡Fácil! ¡Fácil!